Bueno, se va el año y vos lo veías en el día de hoy con muchísimo trabajo y yo creo que eso es muy bueno. El balance, yo lo simplifico en algo que pasó en estos últimos tiempos que es un reconocimiento a la Municipalidad de Mercedes en un ranking que propuso el Ministerio del Interior y yo digo es un reconocimiento a todo el pueblo de Mercedes, no a una gestión, sino a los trabajadores del municipio, a las instituciones de bien público y hace poco en el brindis yo les decía que veo que las instituciones han crecido y crecen sobre la base del trabajo articulado con la Municipalidad. Entonces, esto creo que da un balance positivo, da un balance positivo el ordenamiento de la economía, nosotros pasamos de un déficit del 4% a un superávit en el 2016 a un superávit en el 2017 y vos pensás que fuimos uno de los pocos municipios, de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, que yo les había contado con los dedos de la mano, que han pagado un bono en efectivo a los trabajadores. Esto es por el saneamiento de la economía en un contexto más difícil, digo, estos dos años han sido difíciles desde lo económico para todos, para los hogares, para los comercios, para las pymes, para los trabajadores. Entonces, bueno, creo que vale más hoy decir, bueno, el municipio de Mercedes en dos años ha comprado 49 vehículos cero kilómetros, camiones, barredoras, tractores, máquinas viales, con esto vamos a poder mejorar los servicios, siempre va a faltar, siempre va a haber demanda, siempre va a haber demanda insatisfecha, pero lo bueno es que hay cada vez más trabajo de la municipalidad en la calle, lo bueno es que producto de este ordenamiento económico, también tenemos para el año que viene, un año con más obras, vamos a tener una inversión de 70 millones de pesos, generado con recursos propios de la municipalidad, puestos en la calle, al servicio del vecino. Hoy vos recorres la ciudad, en diciembre te vas a encontrar trabajo en los CAPS, en la salita de primer auxilio que se están refaccionando, vas a encontrar trabajo en los clubes articulando con la municipalidad, vas a encontrar trabajo de bacheo en distintos puntos de la ciudad, vas a encontrar obras de asfalto, obras de cloaca que se están haciendo, extensiones de red de agua que se están haciendo, colocación de luces LED que se están haciendo, trabajo y jerarquización del espacio verde, toda una inversión que empieza a generarse en el parque y que vamos a llegar, si Dios quiere, a fines del 2018, principios del 2019, con un parque en muy buenas condiciones. O sea, vos recorres la ciudad y ves más trabajo, ves más obras, y creo que esto es bueno, esto es bueno. Y después desde otro punto de vista que también es muy importante, hoy lo hablamos con Monseñor Agustín, que hicimos una firma de un convenio donde el arzobispado le cede a la municipalidad tierra para hacer un dispositivo para trabajar la problemática de las adicciones y el municipio le cede tierra para construir, que se está prácticamente finalizando la capilla en el barrio San Martín. Y él decía algo que para mí es muy importante, que él ve en Mercedes que no hay una grieta, que no hay un conflicto desde lo político, y yo creo que esto lo tenemos que remarcar y vuelvo a lo mismo, esto no es el intendente, no es la municipalidad, esto somos todos, porque todos somos hacedores en menor o mayor medida de esto, ¿no? Y algo que lamentablemente a nivel nacional no pasa y yo diría todo lo contrario. Entonces, uno visualiza un año que pasó, que prácticamente está terminando, como un año positivo, por supuesto siempre va a haber cosas para mejorar, va a haber cosas que quedan pendientes, va a haber problemas, pero en el balance es un balance positivo y creo que esto es bueno. Y por otro lado, también la proyección del 2018. Yo creo que en esta época es donde uno personalmente, ¿no? Hace un balance de cómo le fue en el año, a ver cómo va a encarar el año que viene, y en eso yo digo que hay cuestiones que a uno lo preocupan desde lo macroeconómico, yo veo, vos ves hoy el tema del dólar, que ya superó los 19, ves que va a haber crecimiento de deuda importante, ves que las metas de inflación que votó el Senado el miércoles, es que el jueves insólitamente en una conferencia de prensa aumentó la meta de inflación en un 50%, o sea, pasó de 10 a un 15%. Cuando vos ves los pronósticos siempre fueron errados, y siempre lamentablemente fue más la inflación que es lo que se proyectó. En este contexto donde el ajuste a los jubilados, el año que viene el pueblo de Mercedes lo va a pagar, no solamente el bolsillo del jubilado. Cuando uno piensa en términos de sociedad, piensa el individuo inserto en una sociedad. Entonces, ese dinero que forma parte del recorte, que a nivel nacional son 100.000 millones de pesos, en Mercedes aproximadamente hay que hacer bien las cuentas, pero van a ser más de 50 millones de pesos en el año, que no van a estar en el comercio, que no van a estar en la economía local. Entonces, ese es un problema. Después uno ve con preocupación en enero la propuesta de hacer y sesionar la reforma laboral. Y vemos por otro lado que en este año también el balance es muy exitoso para las empresas prestadoras de servicios de luz, de gas, para las mineras, para los agroexportadores. Entonces, digo, por un lado se castiga a la mayoría y por otro lado se beneficia a grupos muy minoritarios. Lo vemos hoy con preocupación lo de Angelici, lo de los bingos. Entonces, digamos, esto también forma parte de una mirada que uno tiene que tener para proyectar el 2018. ¿Pero para qué? ¿Para decir tengo razón en algo? No. La propuesta nuestra del municipio, en estos deseos de unidad, es que el 2018 estemos todavía más unidos porque va a ser un año difícil. Ojalá que uno se equivoque y que sea un año excelente y maravilloso. Pero bueno, uno no piensa desde el realismo mágico, sino que trata de pensar desde la realidad y proyectar desde ahí. Entonces, que el año que viene podamos, como te decía, ¿no? Estar unidos en un escenario difícil y fundamentalmente y por sobre todas las cosas, trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!